Bueno amigos, hemos llegado a tomar el vuelo. Estamos aquí en el aeropuerto Eiseiza de Buenos Aires, a las afueras de Buenos Aires. Hemos llegado, hemos madrugado a 3 de la mañana, así que estamos listos para marcar vuelos nacionales hacia la ciudad de Ushuaia, Argentina, así que vamos a seguir con la vuelta. Bueno, seguimos con el proyecto, estamos aquí a un tiempo, en la parte me dice, en barcos domésticos. Esta es toda la sala de los counters, hemos pesado las moletas. ¿Cuánto pesa aquí? 23 kilos. No, 14 kilos con 50 está calculando. Esa pesa 4 kilos y la mía pesa como 6 kilos. Estamos muy bien en cuanto al pesaje. Así que estamos a la espera. El viaje que nos espera a Ushuaia, el fin del mundo. Bueno señores, señores, ahora hemos hecho el... nos han dado la tarjeta de embarque, es decir, hemos entregado el equipaje para consiguientemente ir de aquí desde la terminal del aeropuerto 6 hacia Ushuaia. Nos ha tocado correr por todos lados porque es la primera vez. Así que ya estamos tranquilos, ahorita vamos al embarque de las 5 de la mañana. Nos queda tiempo, por eso es mejor cuando siempre adelantarse por cualquier imprevisto. Nos han hecho sacar las baterías porque es algo peligroso o explosivo. Estamos llevando el equipaje de mano. Así que ya estamos listos para irnos a Ushuaia, tierra del fuego, al fin del mundo. Así que ya les comento lo que sigue más adelante. Esta es la parte exterior. La línea de terminal es 6. Quise poner el tránsito. El tránsito. No. Esta es la puerta de arriba. Es quinta. Tenía suena la... Bueno amigos, nos hemos pedido un cappuccino. Por el valor de 1160. Es decir, dos cappuccinos. Por el valor de 1160. Vamos a comer con un pancito. Así que este es nuestro desayuno a las 4 y media de la mañana. 4 y media de la mañana. Ya a las 5 estocales bajos para nuestro destino, que es Ushuaia. Pues ya estamos aquí a la hora de embarque. Hacia Ushuaia. Todas las estilas. Así que estoy esperando un momento. Matías estábamos a ver que el embarque es el directo de Ushuaia. Lleva justo el combina ¡Vamos! Bueno, siendo las 5.17, estamos aquí en... ...en el avión de Flybony hacia Ushuaia. Aquí con la señora Miriam, ya listo para partir. Bueno, según nuestro vuelo, llegamos a las 9.30 a Ushuaia. Y a ver qué sigue nuestro destino. Pues la señora Miriam también está aquí. O doña Miriam. Pues vamos a ir. Espero que no haya mucho frío. Estamos temiendo eso. Miriam. Ay, miren ese que no. Pues yo tampoco no. Así que hágale pues. Ya sé. Ahora nos vamos. Ok. ¿Qué tenemos? Miriam. Vamos a terminar ahí. Miriam. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos ya saliendo del avión. Estamos ya saliendo del aeropuerto. Este es el arribo nacional de la tierra de fuego a la Patagonia. Me da impresión. Estamos ya saliendo del aeropuerto. ¿De dónde es el chico? ¿De Ecuador? ¡Wow! De Centroamérica. Bueno, bienvenido. ¿Y usted de dónde es amigo? Yo de... Ah, usted... Él es mexicano. No, yo fue guino. Ah, fue guino. Yo de acá en Ushuaia. Tengo 44 años de esta ciudad. Tierra del Fuego. Así la provincia. Tierra del Fuego. Estamos yendo de un taxi ya justo para el centro. Si hay que coger de una vez un tour para irnos... Ajá. Al parque Nacional de Tierra del Fuego. ¿Cómo se llama este lado amigo? Este es el canal de Vigui. Ah, es el canal de Vigui. Esta es la bahía. Nosotros le llamamos la bahía Ushuaia. Ah, es la bahía. Es una bahía artificial. Este es un camino que está en el medio. Que tiene como... Más o menos... Más de 40 años un relleno. Y es para llegar el barrio a la misión. El barrio militar. Claro. Ya está el ex aeropuerto. Este era un anexo para llegar. Si no sería parte del canal. ¿Viste? Ve y ahora no se ve mucho. Pero acá a la derecha vamos a ver la parte... De la costa de Ushuaia, digamos. Aquí puedo ver el cartel de Ushuaia. Yo que se vean fotos por allí. ¿Y todos esos picos tienen nombres? ¿Cuáles? Todos esos picos que están ahí. El Cerro Cinco Hermanos, Cerro Larquen y el Monte Olivia. El Monte Olivia cuando vas por la ruta 3. Eso lo podes ver de abajo esa montaña. El Cerro Cinco Hermanos. Tres. Y ahora estamos llegando a Ushuaia. Tres. Tres. Fin del mundo. Estamos aquí con el señor conductor que nos está haciendo de guía, cañador de la oveja, hacia el fondo, como ustedes miran. Es el paso que sale del lado de Chile. Es una caminata de cuatro días para dar la vuelta y salir en el lago armiano. Vea, sí, toca cuatro días para dar una vuelta. Guay, esto está hermoso. Estamos aquí en el Parque Nacional Tierra de Fuego. Estos son los bosques de lenga. Hay solamente dos especies de árboles acá, la lenga y el coihue. Este que no tiene hoja, esta es la lenga. El que tiene hoja es el coihue. Ese tiene hoja perenne. Estas son las dos especies de árboles que crecen acá en Tierra del Fuego. Estos son exclusivamente en Tierra del Fuego. Los animales. Los animales tenemos el castor, tenemos el zorro, el zorro gris y el zorro colorado. Después hay una nutria, el huillín, que es una nutria. Y después hay una especie de rata, pero no la rata de alcantarilla. Es más chiquita y marrón. Esa es la que vive en la montaña. Es más chiquita y marrón. 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 Por aquí pasa el tren del fin del mundo. Aquí está la riel. Aquí estamos sobre un fango que se llama el turbal. El señor nos dice que si nosotros vamos a hacer un show. Bueno, llegamos al lago Asigami, según el conductor. Está muy bonito, súper hermoso. Pero hay un viento que corre fuerte y nos congela la cara. ¿Sabes? Si uno mira, aquí pegándonos en un baño. No, eso te tumba. Imagínate. Y es donde baja la montaña, así hasta el lago. Es de ahí para allá, allá en Chile. ¿De dónde? De allá donde baja la montaña, así desde aquí. Bueno, de ahí para allá en Chile. A mis espaldas. Chile. Argentina. Y Argentina. Wow, eso está súper bonito. Sí, pero vale la pena venir acá. Aquí estamos en el Parque Nacional Tierra del Fuego, en la Bahía La Patalla, República Argentina. Aquí no va. Aquí finaliza la ruta número 3, Buenos Aires, a 3079. Desde Ia Alaska y 7000. Aquí también estoy llegando a Jorge El Curioso. Llegó hasta Tierra del Fuego. Un show que hubiera hecho realidad. Ya están aquí, amigos. Hay Soya, ¿no? De Colón, Río Grande. Esa es la provincia de Tierra del Fuego. Las Antártidas y las Atlánticas. Estas son las Malvinas. Las Antártidas y las Atlánticas. Estas son las Malvinas. Así que estamos caminando con Doña Miriam. Miriamcita. Miriamcita, dice. Con Miriamcita. Tienes mucho cuidado porque no me he venido con el calzado adecuado en realidad. Estamos aquí, sueño cumplido. Ya he repetido muchas veces, pero me da una alegría de estar aquí. La verdad, esto se llama el fin del mundo. Estamos aquí en la bahía de la Patilla. Al fondo, se traen esos pájaros, esos patos. Que nada en su entorno natural. Y arriba, esos picos nevados de puro hielo. Y aquí está la señorita mía. Estamos juntos viendo lo que es aquí en la bahía de la Patilla. Conociendo el fin del mundo. Hace muchos días en realidad. Ya que me congelo la mano. Oh my god. Esto es un recorrido que se puede hacer a pie por varios senderos. Pero lamentablemente no estamos con los zapatos adecuados. Mira. Los zapatos no son adecuados para este recorrido. Me da una alegría inmensa conocer este lugar. Créanme. Yo soñé desde hace mucho tiempo. Así que sueño cumplido, reto cumplido. Así que la próxima vez me iré a otro lugar. Ya les iré diciendo. Faltan algunos días más del corrido. Pero ahí vamos dándole. Mira, mira. Con el hielo ahí. Ahí está. Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!